Mira y escucha atentamente. Lectura Página 75 Todos soñamos. Todos soñamos. Página 75. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar. Y por lacrín lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad. Un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo. Y el mozo tuvo un amor. Y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba todo es soñar. El caballito soñado, el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Video libros para el proceso lector. Un cordial saludo y hasta la próxima vez. Un cordial saludo y hasta la próxima vez.